El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, seis con cincuenta y tres, gracias. Muy interesante visualización ahora mismo en la transmisión de Facebook Live. Estamos, reitero, en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeralda, Cimarabí, en Santo Domingo por Majestad Televisión y también en www.radiomajestad.com. El momento que vivimos, y lo hemos señalado durante los últimos días, de verdad, todos los días hay un caso de corrupción. Un caso de corrupción que se denuncia, que se investiga, que genera bulla, que genera ruido, que genera preocupación. Lo de ayer realmente fue emblemático. Detenido un expresidente, detenido el prefecto de una provincia, los dos con medidas cautelares sustitutivas, pero hay procesos judiciales en marcha. Lo que ha pasado aquí en la empresa de agua potable y saneamiento, que también es de locos, que hayan hecho transferencias por 1,3 millones de dólares a cuentas en Hong Kong y en los Estados Unidos. Una cosa de locos, terrible. No se trató de hackeo. Eso al menos es lo que se ha informado en estas horas. Y bueno, vamos un poco más atrás. La emergencia, lo que ha ocurrido en los hospitales, en el hospital de Líez Oseibos, en el hospital del Guasmo, en la ciudad de Guayaquil. La presunción de que hay políticos que controlan o que manejan hospitales, algo que denunció el portal La Historia en su momento, y sobre lo que poco o nada se ha hablado en estos días. Tomo contacto ahora mismo con Marlon Puertas, colega periodista, director del portal La Historia, que nos acompaña a esta hora. Marlon, bienvenido, buenos días. Qué gusto. Hola, Fabricio, buenos días. Buenos días a la audiencia. Gracias por la gentileza de atendernos. ¿Cómo mira Marlon Puertas, que es periodista de investigación y que en su portal La Historia justamente ha replicado, ha denunciado y ha publicado hechos de corrupción, algunos de los cuales están ahora mismo siendo materia de procesamiento, de indagación, de instrucción fiscal por parte de las autoridades? ¿Cómo llegamos a este momento, Marlon? Bueno, el día de ayer en realidad fue un día particularmente para mí bastante esperanzador por las acciones que se tomaron con la iniciativa de la Fiscalía. Fue un día bastante movido en ese sentido. Vimos efectivamente allanamientos por todos lados de la Fiscalía, particularmente acá, pues, en Guayaquil, con el procesamiento del prefecto del Guayas y del expresidente Abdalá Bucarán. Es un tema que, como bien dijiste en tu introducción, se lo viene publicando, no solo comentando, porque antes eran comentarios, ahora, desde hace algunos meses ya son publicaciones precisas que se han hecho, hemos hecho en realidad. De lo que acabas de decir, hay de todo, ¿no? No solo se trata de corrupción en la adjudicación de contratos, no solo se trata de sobreprecios en los insumos médicos, en la compra de mascarillas, sino que más bien lo que se venía diciendo es que existe todo un sistema de reparto como cuota política del sistema de salud. Entonces, ese es un poco el origen, ¿no? El origen de todos estos problemas que ahora se han agravado en la emergencia, desafortunadamente para el país, en el peor momento, ¿no? Hay una suerte de secreto a voces sobre lo que muy pocas veces se ha comentado o se ha hablado, digamos, de manera oficial, de que supuestamente el sistema de salud o una parte del sistema de salud en la provincia del Guayas ha sido entregado al entorno del expresidente Abdalá Bucarán y por eso ha empezado esta investigación contra él y algunos de sus más cercanos. ¿Es real eso, Marlón? ¿Hay evidencias de que la dirigencia del desaparecido partido revolucista ecuatoriano, luego llamado FE, Fuerza Ecuador, tiene algo que ver con estas posibles irregularidades, fruto de que ese sector político accedió a manejar la salud en la provincia del Guayas? Bueno, hay indicios, ¿no? Hay indicios que nosotros comenzamos a publicar desde el año pasado, desde octubre del año pasado. Estoy viendo la fecha de la publicación que hicimos en nuestro portal, la historia.es, es del 30 de octubre del año pasado. Entonces, ¿qué dijimos ahí? En ese momento lo que publicamos fue que efectivamente había un contratista, un joven contratista que había recibido algunos contratos ya en ese momento, que era cuñado de Jacobo Bucarán. Así de concreto fue el dato, ¿no? Cuñado, porque estaba casado, este contratista era hermano de la esposa de Jacobo Bucarán. Entonces, encontramos como que el primer indicio de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Luego, luego se sumó la Comisión Anticorrupción. Bueno, la Comisión Anticorrupción es una de las instancias que también ha presentado denuncias muy concretas sobre el tema y lo que te quería decir es que no solo estamos hablando de la provincia del Guayas, ¿no? El Guayas es una de las, no sé si decirle, bases de ese problema que se está suscitando en el país, pero en realidad es algo que se ha replicado en varias provincias del país. Entonces, esta primera publicación sí la hicimos dirigida al Hospital Teodoro Maldonado Carbo porque es un caso emblemático en realidad lo que está pasando en este hospital del IES, que está ubicado acá en el sur de Guayaquil. Y tan emblemático es que nosotros le pusimos el hospital desahuciado por la corrupción en ese momento. Por la cantidad de irregularidades que se daban aquí, en este reportaje, hablábamos en particular de adjudicaciones por un monto de 30 millones de dólares dados en un lapso no mayor de un año y prácticamente todos los contratos que se dieron bajo ese monto todos tenían irregularidades como del tipo de, primero, de los sobreprecios, lo que más daño hace al país, y segundo, de la adjudicación dirigida. Todos sabemos cómo funciona el sistema de hacer supuestas pujas, supuestas subastas en el sistema de compras públicas, pero que en realidad son pantomimas de subastas. Todo el proceso ya va dirigido a que gane determinado contratista. Uno gana un contrato, otro gana otro, en un sistema colusorio prácticamente, en la que finalmente el Estado es el único perjudicado. Claro, termina siendo así. En todo este esquema que nos está relatando Marlon Puertas en esta mañana, ¿qué rol jugaba el señor Luis Jairala Zunino? Que entiendo, ayer la fiscalía lo detuvo, le dictó precio preventiva justamente por el caso del Teodoro Maldonado Carbo. Bueno, en todo esto, Luis Jairala sí fue una figura excepcional. Una figura excepcional, y le estoy leyendo una parte del reportaje en este momento. Porque fue justamente Luis Jairala Zunino, gerente, gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Y fue en su gestión, que se dio en el año 2018, cuando se adoptó como modus operandi los convenios de pago. ¿Qué son los convenios de pago? Los convenios de pago no ni siquiera eran un contrato formal. Más bien era un procedimiento, un procedimiento ligero con el que se contrataba a los contratistas de insumos médicos en este hospital. Entonces, es un procedimiento que luego ya fue cuestionado también por la Contraloría General del Estado, que no encontró mayor justificativo para adoptar este sistema. Un sistema totalmente irregular, irregular, que facilitó muchísimo la adjudicación a dedo de este tipo de contratistas. Entonces, en la administración de Luis Jairala Zunino, un gran porcentaje, casi todo, toda la contratación que se hizo, se hizo bajo este sistema de convenio de pago. ¿Jairala Zunino tuvo o tiene alguna relación directa o indirecta con la familia Bucarán? Es amigo. Es amigo. Cuando alguien le preguntó a Jacobo Bucarán, a Jacobo Bucarán, él dijo que era un conocido de la familia, era un amigo, un amigo que se lo conocía desde algún tiempo, y de eso, pues no ha habido mayor detalle adicional en cuanto a la vinculación directa como tal. Pero, bueno, él es Luis Jairala, es primo del ex prefecto Jimmy Jairala. Es primo. Justamente nos estaban en esa relación familiar. Nos estaban preguntando si era hermano, yo le respondía en este momento a un internauta que no lo es, es primo de Jimmy Jairala, ¿no? Sí, primo, así es, del ex prefecto. Nos hablabas de que Marlon Puertas está conversando con nosotros, director del portal La Historia. Nos hablabas de que el tema de que Guayas o Guayaquil termina siendo el epicentro de todo este andamiaje, pero que también hay, digamos, certezas del reparto político para determinadas instancias de la salud en otras provincias. Ustedes, en La Historia, han hecho varias publicaciones sobre actores políticos que aparentemente tienen incidencia en el manejo del sector salud en varias provincias. ¿Qué nos puedes comentar, Marlon Puertas, sobre esto? Así es. Luego del primer capítulo que mencioné en este momento, el hospital asociado para la corrupción, vino el segundo capítulo que lo publicamos en el mes de diciembre en el portal la historia.c. aquí ya entonces ya bautizé el tema como el reparto de los hospitales, el reparto de los hospitales. Este es el capítulo central de toda esta serie tal vez en la que yo hice una reportería viajando a las provincias de Manaví y Santo Domingo. en las provincias de Manaví y Santo Domingo me reuní con los delegados de la oficina de la Comisión Anticorrupción que tiene delegaciones provinciales y representantes en varias provincias. Yo me reuní con los delegados de Manaví y también en Santo Domingo de Los Ángeles. Entonces la gente de Manaví particularmente inclusive se tomaron el trabajo de trazarme un mapa un mapa del reparto que yo lo publiqué está publicado ahí se hizo un diseño para graficar más claramente cómo cómo fue el reparto político. Entonces ese mapa está publicado aparecen ahí la mayoría de asambleístas de la provincia de Manaví están aquí incluidos está Daniel Mendoza que ahora sabemos pues está procesado también por lo que está ocurriendo en el hospital de Pedernales aparece Carlos Vera Karina Arteaga Carla Cadena Carlos Berman Teresa Benavides son los que aparecen en este mapa ¿no? Entonces bueno cómo se van dando los los vínculos decía la gente de la Comisión Anticorrupción de Manaví que bueno eso es es evidente no es algo oficial pero cómo se va traduciendo pues básicamente en que estos asambleístas son eran las personas que les entregaban les asignaban determinada cuota de hospitales por su territorio y luego pues ellos se encargaban de la designación de las autoridades de estos centros médicos ¿no? Entonces también hay relación de algunos parientes de ellos que ocuparon ciertos ciertos puestos directrices entonces esa relación familiar también la detallamos en el reportaje y entonces así se iba configurando el tema los asambleístas ponían directores de casas de salud gerentes y desde entonces desde ahí pues se manejaba tenían el control ya pero sobre eso por ejemplo pese a que se podría echar mano de este tipo de publicaciones y investigaciones periodísticas como noticia críminis creo que sobre esto no ha pasado nada no ha habido ningún tipo de investigación judicial o si Marnon entiendo que no entiendo que no en el caso particular de Manaví lo que se ha hecho es algo específicamente sobre la construcción del nuevo hospital de Pedernales por ejemplo y no no que yo sepa al menos no 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 tengo ningún conocimiento de que se haya iniciado una una instrucción o una indagación previa sobre ese asunto en otras provincias también ustedes tienen certezas de que se ha generado esta práctica o una práctica similar a la que a la que nos relatas sí luego viajé a Santo Domingo como mencioné hace un momento entonces en Santo Domingo igual me reuní con la gente de la Comisión Anticorrupción de esa provincia y en Santo Domingo también hubo novedades también inclusive me reuní con empleados del hospital del IES de Santo Domingo que también confirmaron la influencia de algunos asambleístas en esa casa de salud y entonces también pues publiqué eso entonces aquí también está mencionado el permítame un segundito estamos conversando con Marlon Puertas director del portal La Historia hablando justamente sobre algunas publicaciones asociadas a posibles casos de corrupción en varios sectores del país sigue Marlon sí estoy en la parte de Manaví ahora con Santo Domingo también y acá bueno en Santo Domingo ya lo encontré aquí está William Garzón por ejemplo el asambleísta William Garzón presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional asambleísta de Santo Domingo por Alianza País correcto entonces claro yo lo llamé a la asambleísta Garzón hablé con él él negó totalmente tener alguna injerencia yo le dije que su nombre había sido mencionado tanto por la gente de la Comisión Anticorrupción como también por empleados como dije que los colores también me reunían en Santo Domingo entonces por ejemplo él me dijo que porque haciendo relación pues de que algunos de sus parientes estaban en la administración de la salud de su provincia él solo reconoció que una funcionaria del IES es su prima pero a la vez también me dijo que ella viene trabajando desde hace algún tiempo en la dirección provincial por su capacidad en cuanto se detectó también por ejemplo que había un contrato de alimentación del hospital que lo manejaba su ex esposa entonces el asambleísta en su momento pues me dijo que eso fue entregado por concurso ella había participado como un oferente más en ese en ese proceso desde hace tiempo atrás y y abro comillas pues decía yo no tengo nada nada que ver inclusive yo no tengo ninguna buena relación con mi ex esposa así que no tiene ningún sentido lo que están diciendo entonces descartaba completamente esa posibilidad entonces ese tipo de datos ese tipo de datos están publicados eso también se publicó en diciembre como dije del año pasado y y ha estado ahí ¿no? En el tema de Daniel Mendoza del hospital de Pedernales específicamente ustedes también hicieron alguna publicación sobre ese hospital en particular no no sobre ese hospital en particular no porque en el momento en que en el tiempo en que yo viajé todavía ese contrato estaba en el en estaba todavía atorado porque tú recuerdas y la gente recuerda que ese proceso fue bastante complicado lo lo atularon prácticamente porque se habían presentado garantías falsas en una denuncia que hizo el ex secretario Iván Granda anticorrupción Iván Granda cuando estuvo en la secretaria anticorrupción fue el que paralizó ese proceso porque denunció que se habían presentado garantías falsas y se hizo un nuevo proceso entonces no recuerdo exactamente por las fechas si en ese momento en que yo estuve en Manaví ya se había adjudicado al consorcio Pedernales creo que sí pero todavía ni siquiera comenzaban las obras en todo caso sobre el hospital Pedernales en particular yo no hice ningún trabajo sino ahora pues que salieron las noticias a nivel nacional de lo que estaba pasando correcto Marlon en honor al tiempo y con esto termino en las provincias de la sierra no tienen ningún indicio no han hecho ustedes algún adelanto de investigación periodística digamos sobre situaciones similares a las que nos estás relatando bueno sí en el mismo reportaje al final en la parte última está una una mención de lo que se filtró en redes se filtró en redes unos audios de que de un diálogo que había ocurrido entre la gente del hospital de Tulcán se llama Natalia Rosas y el señor Andrés Romo entonces este audio fue publicado en redes sociales yo lo tomé y lo publiqué es un diálogo entre Natalia Rosas y Andrés Romo que es tío de la ministra María Paula Romo entonces yo le consulté también a la ministra María Paula Romo que si estaba al tanto de este diálogo es básicamente hablando sobre un contrato sobre un contrato en la que el señor Romo pues intenta le dice le dice a la gerente del hospital de Tulcán que interceda a favor de un determinado contratista básicamente en resumen en resumen entonces la ministra me contestó me dijo que me dijo me dijo que la funcionaria la gerente del hospital no tenía por qué hacerle caso en este en este tema al señor Andrés Romo y también le pregunté si como me habían dicho a mí los los miembros de la Comisión Anticorrupción si se había dado por parte del gobierno un reparto de hospitales pues ella lo negó completamente dijo que el gobierno no tiene esas prácticas descartó completamente que se había adoptado que se haya adoptado como un sistema este asunto del reparto de los hospitales lo que fue luego después días después remarcado también por Juan Sebastián Roldán a Juan Sebastián Roldán también le consultaron si el gobierno ha hecho esto como un modo de práctica política y también Roldán lo negó correcto Marlon gracias por habernos atendido seguramente estaremos nuevamente comprometiéndote para hablar en el futuro sobre estos temas te agradezco mucho tu disposición a conversar con nosotros que tengas un buen día gracias a ustedes con gusto gracias Marlon Puertas director del portal La Historia hablando sobre publicaciones asociadas a casos de corrupción miren ustedes algunos son parte de indagaciones previas de instrucciones fiscales iniciadas por las autoridades otros simplemente no han sido tomados en cuenta ahí es cuando en varias ocasiones hemos insistido en la necesidad de que la justicia no sea selectiva que las investigaciones sea a todos y que se mida con la misma vara a todos hay temas que nos decía Marlon Puertas que no ha sido en materia ni siquiera de algún tipo de pronunciamiento o duda por parte de las autoridades del sistema de justicia 7 de la mañana con 15 minutos en la primera hora